¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Muchísimas gracias por tanto amor desinteresado. Hoy vamos a hablar de cómo cuidar la dieta y el medio ambiente y lo haremos junto a Hitor Sánchez de Mi Dieta Cogea. Y hablando de dieta, yo no estoy gordo pero tampoco estoy delgado. Estoy en un punto en el que puedo decir que me gusta el pastel de chocolate. ¡Cómo nos gusta comer! Y sí, se dice que lo mejor es comer tres comidas al día, pero ¿cuántas debo comer por la noche? Porque si la nevera tiene luz, está claro que es para picotear altas horas. ¿O no es así? Lo que no sé es si también es culpa de mis empastes porque son de metal y creo que los imanes de mi nevera los atrae. Y por eso, un día fui a la tienda de electrodomésticos para comprarme una báscula de baño más moderna, porque la que tenía ya hacía cosas raras, porque era antigua, de aguja y la aguja no paraba de moverse. Pues bien, fui a la tienda y encontré una que registraba no solo el peso, sino también la grasa corporal, la masa ósea y el porcentaje de agua. ¿La compré? Pues claro que no, la rechacé a favor de un modelo más simplón. Como le dije al vendedor, no necesito estar deprimido de cuatro maneras, con una es suficiente. Y es que yo soy de esos que piensan que para tener una dieta equilibrada, lo mejor es tener una cerveza en cada mano. Soy un auténtico desastre. En fin, que debo dejarme de tonterías y tener una vida más sana y a ver si gracias al invitado de hoy, lo consigo. Aquí comienza... ¿De qué va? Y bueno, hoy hablaremos de buena comida, de buena dieta, de alimentación. Gakian. ¿Sabes lo que me gusta comer a mí? Me encanta comer, me encanta lo de buena. O sea, es una pregunta retórica. ¿Por qué? Pregunto, porque es que estaba aspirando en plan, ¿qué le gusta comer a esta persona? ¿Con qué se alimenta? Pero si tú comes muchísimo. Sí, sí, no, no, obviame yo. Siempre que vamos a los caterings, vamos a todos los lados. Sí, sí, me gusta mucho comer. Pero a ti que te gusta comer, en plan, la comida que te hace feliz. Como maricondo, ¿sabes? Que dices, si coges esto y no te hace feliz, lo tiras. Pues lo mismo, pero con la comida. Que no se tira la comida, pero ¿qué te hace feliz? Con una tortilla de patata y una ensalada con buen tomate al lado y pan y un poco de vino. Mola, mola, bien. Yo soy feliz. Pues me alegro muchísimo. ¿Tú cómo eres feliz? Yo como soy feliz. Pues la verdad es que viendo como mis gatos comen su pienso, hacen así. Y yo me acerco y me hacen como ASMR en el oído y también como que pruebo un poquito. Ojo, que pienso de gato. Mis gatos comen mejor que yo, también te digo, esos piensos. El tema de la... Que tienen como de todo, que es como comida de astronauta, pero para cuadrúpedos. El tema de la comida de animales es otro tema que se podría tratar en este programa, porque aquí hay miga, ¿eh? Mi perrita no puede comer en el plato. O sea, si yo le pongo la comida en un platito de perro, no come. Y puede estar dos días sin comer. ¿Qué necesita? Le tengo que poner en el suelo. Un pincho moruno. Ah, en el suelo. En el suelo, directamente en el suelo. Qué humilde, ¿no? Tu perrita. No lo sé. Es como... Quiere mantenerse con los pies en la tierra. ¿Y sabes qué truco? A veces es que es rarita a la hora de comer. Bueno, es que le gusta comer lo nuestro, ¿no? Que pasa bastante con los animales. Sí, sí. Es que una vez que les das ahí un buen kebab, luego les pones un pienso todo seco y dices, ¿qué es esto? Y a veces le quito... Un truco es quitarle tres granitos de pienso. Y comértelo. Bueno, no. No ha llegado tanto. Todo deriva a eso, maldita sea. Y girarme, ella ve que lo he quitado y empieza a comer. Porque piensa que se lo voy a robar. Y después es cuando le lleno más pienso y sigue comiendo ese pienso y come. Ese día come. Si no hago cosas de este estilo... Menudo truquito, ¿no? Fijaos, hacerlo. Hacerlo porque os va a funcionar. No lo hagáis. Es un maltrato psicológico. Bueno, amigos, os he traído una cosa muy espectacular. Bueno, en realidad os he traído una entrevista en la calle. Pero está fresca, está divertida. La gente se ha prestado muy bien. Así que venga, dentro vídeo o algo. Gracias. 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 ¿Te ha sorprendido lo que has visto y lo que has oído con tus propios órganos? Pues sí, me parece que la gente sabe mucho. Sabe más de lo que pensamos. La voz del pueblo. Sí. Nunca desfrauda. Ahí. Gracias, Gakian. Bueno, adiós. Yo sí, me autohecho porque es una cosa que... Tranquila, en un ratito vuelves. Pero si quieres me quedo. Puedes preguntarme cosas como si yo supiese muchísimo de nutrición. Hay mucha gente en Instagram que hace eso. Bueno, adiós. Muchísimas gracias, Gakian. Lo que comemos ha cambiado el planeta. En todo el mundo los bosques han sido devastados para generar espacio para criar ganado y sembrar cultivos, mientras nuestros océanos se vuelven estériles debido a la pesca de arrastre y la sobrepesca. Está claro que la producción de alimentos no solo es el mayor impulso de la pérdida de vida silvestre, sino que contribuye al cambio climático. Y es que aproximadamente una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero están asociadas con los alimentos. Y para hablar de todo esto, hemos traído al sofá desde que va Aitor Sánchez, dietista, nutricionista, divulgador y que cuenta con una marca brutal llamada Mi Dieta Cogea. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenas, Jota. ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Alegro de verte. ¿Qué te parece todo lo que hemos montado? Bien, fantástico. Lo único que echo de menos es un poquito de comida. Aquí un picote habría estado bien, pero bueno, de momento el sofá bastante cómodo. O sea, que tu dieta no cogea. No, estaría bastante feo. Es una declaración de intenciones, lo de todo el branding y también el nombre del libro y del blog. Pero bueno, yo creo que también hemos aprendido a que no coge. ¿Cómo lo haces para tener tantos seguidores en redes sociales? ¿Hay más interés por la dieta últimamente? A ver, yo creo que un poco lo que ha pasado con las redes sociales y la alimentación es que veníamos de una época en la que todos los mensajes sobre dieta y nutrición eran absolutamente grises. Es decir, no decían nada. Te encontrabas en medios de comunicación gente que decía las presas tienen vitaminas, este alimento tiene vitamina K o este tiene B9. Cosas que verdaderamente no te aportaban nada. Y creo que la gente que empezamos a divulgar en el 2010, 2011, trajimos como un nuevo enfoque, un nuevo paradigma en el que lo hacíamos con un poco más de denuncia. Oye, quizás estos anuncios te están engañando. A lo mejor este alimento no es tan bueno como te lo pintan. Y empezamos a incluir un nuevo registro en la divulgación. Está claro que es las redes sociales. Porque me estás hablando de 2010, 2011, a la que aparecen las redes sociales es como se ha abierto, se ha democratizado el hecho de hablar de nutrición. Totalmente. Y eso ha hecho que haya muchos altavoces, mucha gente hablando de alimentación de cada uno a su manera. Desde las recetas, gente que te acerca al campo, gente que te acerca a la producción. Y también, por supuesto, esta altavocía que ahora tenemos dietistas-nutricionistas que como personal sanitario intentamos ayudar a la gente a que coma más saludable dependiendo de nuestros objetivos. España es famosa por su comida, por sus manjares. ¿Comemos bien en España? Lo que sucede en España es que es súper paradójico porque tenemos una trampa. Tenemos ahí una especie de emboscada que es la dieta mediterránea y nuestra gastronomía que es de lujo. ¿Qué sucede? Que nos creemos que estamos como más protegidos de lo que realmente estamos. Como, ah, bueno, dieta mediterránea, qué bien comemos. La mejor gastronomía del mundo. El problema es el día a día de las familias. Y además que tenemos mucha pobreza infantil, tenemos también ciertos problemas de salud pública, hace que nuestra comida y la cena sean también, estén repletas de productos superfluos y no comemos tan sano como pensamos realmente. Hay muchos platos que tienen alimentos que no son tan saludables como creemos. Muchas familias que a lo mejor toman mucho pan blanco, mucha pasta, mucho arroz. Y no la suficiente cantidad de verduras. Así que nos despista un poco esto de estar bañados por el Mediterráneo. Pero se come bien. Se come bien cuando vas al restaurante. O cuando es esa situación especial, voy a hacer la receta tradicional de mi región. El problema es el día a día. El desayuno que tomas 365 días al año. Lo que le estás echando al peque para ir al colegio. ¿Cómo son tus meriendas? ¿Cómo son tus postres? El problema es que nos distraemos y porque un día te tomes un platazo de cuchara de garbanzos con espinacas no va a compensar que desayunes a diario galletas. Y eso es la pérdida de enfoque que tenemos en la dieta saludable. Pero no es caro comer bien. Para que va. Para nada, para nada. Es la sensación que hay cuando vas a comprar fruta, que cuando quieres comer algo muy bueno, muy natural, recién salido del huerto, es caro. Esa perspectiva existe porque de alguna manera nos han vendido que el comer saludable e incluso sostenible es como algo snob, algo como elitista, como si tuvieras que tomar aguacates ecológicos, arroz salvaje, vallas de goji. Y no tiene nada que ver con eso. Lo más saludable o más sostenible sería basar nuestra alimentación en más proteína vegetal y no podemos decir que los garbanzos, las lentejas y las judías sean precisamente aristocráticas. Son alimentos muy asequibles, cuando compramos productos locales y de temporada son mucho más baratos y están más ricos. Así que lo que hay que sacudirse es muchos mitos que hay al respecto de que la dieta sana es cara. Fíjate, Jota, que es un poco al revés. Hay alimentos muy perjudiciales que son extremadamente baratos. Es decir, a la bollería industrial no la vas a combatir nunca a precio. A la galletería nunca te vas a poder enfrentar en precio porque tiene azúcar, aceite de palma, harina. Eso es baratísima la tonelada. Entonces hay que saber invertir un poquito más donde vale la pena y ahorrar quizás con otros productos como es el caso de las legumbres que te decía. Porque tú eres vegano. En mi caso sí, pero yo no estoy recomendando esto porque sea vegano. No, 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 por supuesto. Sino porque es una cuestión de salud pública. Yo más te quería preguntar, porque tú eres muy deportista, se ve en redes, sobre todo te gusta el ciclismo. Me gusta el balón. Soy más de canasta que de ruedas. Sí, sí, toda la vida jugando. Yo también me gusta mucho el baloncesto, por eso mido metro 95. No, te quería preguntar, porque te he visto con la bicicleta y tal. Para un ciclista, subir una cuesta, antes hablábamos, fuera de aquí, del Angliru, del Alpe Duez. Siendo vegano, ¿qué alimentación tendría que comer una persona para hacer 200 kilómetros en bicicleta, para estar potente? ¿Qué recomendación darías? La preparación del alto rendimiento de nutrición deportiva es igual en un paciente que sea vegano o en un paciente que siga una dieta convencional. Es decir, lo único que tenemos es distintos alimentos a los que recurrir. Como si estuviéramos trabajando con una persona que tiene alergia, por ejemplo, al huevo. No trabajas con esos alimentos. Simplemente lo que hay que tener en cuenta en nutrición deportiva es la fuente de proteína. Si no la vamos a obtener de origen animal, la obtendremos de origen vegetal. Ningún problema. En el mundo de la nutrideportiva, antes de las carreras o antes de las competiciones, intentamos que no sean como productos muy pesados. Optamos por fuentes de proteína más digeribles, como por ejemplo el tofu, la soja texturizada, no tanto a lo mejor un platazo de legumbre y además que tenga un hoyo duro. No te vas a tomar unos judiones de la granja antes de irte de tapa. Pero que siempre hay soluciones dietéticas para poder hacerlo. Y sí que es cierto que ahora que has nombrado el tema del deporte, me viene muy bien porque cuando hablamos de rendimiento, ahí es imprescindible que haya hidratos de carbono, que es un nutriente súper demonizado, ahora de moda, porque la gente dice ¡Ay, los hidratos, qué malos que son! No, lo que sucede es que los hidratos hay que adaptarlos a la cantidad de actividad física que tú lo haces. Y claro, en una sociedad muy sedentaria, sí que quizás tiene sentido reducir la cantidad de hidratos de carbono, sobre todo si no son de fuentes saludables. ¿Y cómo sabes calcularlo? ¿Cómo se calcula esa cantidad de hidratos de carbono que necesitas? Bueno, sin entrar en el mundo de la dietética, fíjate que el ser humano viene aquí con un software instalado que se llama Hambre, Apetito, Saciedad, que viene bastante bien, que en el caso de que no esté muy distorsionado por alimentos externos o por demasiada exposición a la publicidad, nos funciona muy bien. Ahora, si ya somos personas que estamos muy acostumbradas a los refrescos, si nos da por sabores demasiado dulces, ahí sí que vamos a tener cierta distorsión. Pero normalmente, y si tenemos una relación saludable con la comida, el apetito es un muy buen indicador, como es la sed. Igualmente, ¿no? Lo que no tiene sentido es que ahora en este siglo necesitemos indicaciones muy concretas de qué cantidad que tengo que comer. Bueno, la humanidad no ha necesitado a dietistas, nutricionistas hasta ahora, precisamente porque mucho de nuestro trabajo es desmentir muchas de las falsas creencias que tenemos en alimentación. De hecho, suele ser gran parte de nuestro trabajo en consulta y en divulgación, el tener que aclarar mentiras que se han dicho toda la vida, la gran mochila de falsas creencias, y bueno, que no es tan complicado. Eso nos pasa mucho a los divulgadores que siempre tenemos que desmentir según qué cosa. Aitor, esto es un late night, y como buen late night tenemos colaboradores, en este caso, una colaboradora que se llama Gakian, que creo que la conoces. Yo no he venido a otra cosa, he de decirte, así que estoy esperando este momentazo. Un aplauso para Gakian. Para esta pedazo de guarra, no. Pues nada, aquí estamos, muy contenta de conocer a este simpático personaje. He escuchado que tenía hambre. Ah, ¿sí? Pues yo antes me he comido una pera, si quieres este regurgito en la boquita. Bueno, como un pajarillo. Como un pajarito, claro, sí. A mí me gusta, ¿eh? Yo creo que me va a gustar. No te quieres sumar a esta fiesta de la verno. Bueno, no pasa nada, porque hoy hemos venido a hablar de algo muy sexy, y es que me he metido en internet, como ya estén un poquito acostumbrados, y he visto una lista que me ha molado, ¿vale? Resulta que todo, ya lo sabemos, todo es hipersexualizable. Ahora os toca a vosotros alimentos. Y es que os traigo los cinco alimentos más sexys del mercado. Conocidos y por conocer. Y empezamos por la espirulina. Ay, la espirulina. ¿Qué opinas tú de la espirulina? Esa simpática alga que flota en el mar. La espirulina nos está fastidiando mucho, porque la gente se piensa que vamos, un superalimento, y nos falsea muchas analíticas, ¿sabes? Así que, un poco sexy. Una mierda, ¿no? La espirulina, pues, para afuera la espirulina. El siguiente elemento más sexy de lo comestible que te puedas meter entre pecho y espalda sería una... ¡Puñete de almendras! Realmente, eso es así, que se lo digan a Fernando Simón. Las almendras molan bastante, ¿no? Además, dan como energía. A mí me mola, porque... Es una fruta... Hablamos de fibra calci, nadie piensa en las almendras. ¿Por qué nadie piensa en las almendras? Pues no lo sé, porque es que son muy simpáticas. Tienen como una forma así como de pepitilla. Sexy, sexy. Muy sexy la cantidad de elementos que tiene útiles para tu cuerpo y tu espíritu. Pero, sin embargo, tenemos la vainilla. Es una cosa de comerse un cornet o chupar directamente la varilla de vainilla y sentirte que vas a conquistar Polonia, ¿no? Sí, y lo que viene siendo luego mojarla y dejarla ahí en infusión. Como si fuese un palito de pipa. Sí, bueno, es que se está quedando esto bastante afrodisiaco, ¿no? Todo muy sensual, desde luego. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, y sinceramente no voy a hacer los cinco elementos porque realmente esto no va para mucho. Pero lo que quiero saber, o sea, todo esto era una excusa. ¿Qué opinas de las infusiones de lechuga? Cuéntame. Hombre, yo creo que las hay mejores. O sea, personalmente pienso que yo estaría más por un té, hasta un rooibos. Tampoco tiene cafeína la lechuga, eso es cierto. Claro, pero ¿es cierto eso que dicen de que te pega un buen viaje? Yo he visto viajes mejores. De verdad. Una infusión de lechuga. ¿Una infusión de lechuga? No. A ver, tú piensa en nosotros, los pobres proletarios, ¿no? Que es como la pandemia, que estás ahí en tu casa dos años ahí que hemos estado muertos. Pues, ¿qué haces? Pues experimentar. Y efectivamente, yo tuve un viaje psicotrópico con una infusión de lechuga. De hoja. Pero eso ha sido una cosa personal y no sé si es una cosa como que la lechuga tiene como muchas propiedades para el cuerpo y el espíritu. ¿Y en infusión qué pasa? ¿Por qué adquiere ese elemento? Yo creo que eso es más la propia sugestión que has tenido. Pero ¿sabes cómo mola usar de otra forma la lechuga en casa? La usamos a veces para enrollar y hacer rollitos o burritos y por ejemplo para pacientes que están en dietas bajas en hidratos o pacientes que son celíacos te haces un burro y te lo rellenas con una hoja de lechuga y está brutal. Pero metes un burro y lo enrollas con una lechuga. No es vegano, así. Claro, es que no es muy vegan friendly esto. Lo hacemos con texturizada. Pero puedes rellenar. ¡Qué guapísimo, tío! Es mucho mejor que una salada de lechuga. Es mucho mejor que una fusión de lechuga. ¿Y qué pondrías? ¿Para un vegano qué pondrías dentro? ¿Cómo harías el burrito ya definitivo? Frijoles, por ejemplo. Ahí tienes la prote, soja texturizada, unos trocitos de seitan, unos cuadraditos de tofu, un falafel. Para que luego digan que es poco variada. Estás diciendo aquí a tope, a tope. Decir que no a las infusiones de lechuga, sí a los burritos de lechuga. Y ya para terminar quiero que sepas que conozco la existencia de la maca. Muy bien. Que es una cosa pero un petardazo para el cuerpo. También dicen que es afrodisíaco la gente la raya. ¿Qué es la maca? Es un elemento muy disfrutón para el cuerpo y el espíritu y tiene forma de polvo. Te lo digo porque es lo que he visto en internet. ¿De dónde vendrá el polvo? ¿De dónde vendrá el polvo? Pues eso, de rayar. Y para Hitor, ¿cuál es el alimento más sexy? ¿El sexy? Sí. Yo creo que... La mandarina. Sí. He traído para hacer una rica, rica cata de mandarinas. El punto es que cada uno saboree la suya y, joder, en realidad... Uy, perdón, he dicho un taco. Bueno, pip. El punto es que cuando tú te adentras en la aventura de comerte una mandarina nunca sabes qué va a ocurrir. O está muy buena o sabe un poco a culo. ¿Hay algún truco, Hitor? Para... Por ejemplo, a mí me gusta porque ya te sugestiona si la pelas del tirón y ya te sale toda la piel de una dices, lo he hecho muy bien, esta mandarina va a estar toda buena. Ah, es mentira. Sí. Es una trampa. Pero es una sugestión. ¿Es una sugestión? Claro, acepta. Eso es tu placebo de mandarina. Mira, a mí me va a salir perfecta. Mira, mira, mira. Pero la mía tiene forma de flor. Pues yo lo he hecho... Ya me estoy comiendo sin la pelada de una. Mira, de una. Esto nos lo enseñan en tercero de carrera. Es hermosísimo. Claro, ya veo un hombre de mundo quien dice bueno, pues empiezo yo. No. ¿O no has empezado tú? Sí. No, he empezado yo. Eso lo dices porque bueno. Porque soy el director del programa. Pero no, no. Claro. ¿Cómo está? Esta mía está riquísima. Tiene unas pinceladas como de cedro en boca con un regustillo amaderado. Sí, mira. Se le nota por aquí la lágrima. Tiene un retroguste interesante, sabores primaverales y se le notan que viene de de suelos muy, muy terrios y... Diría que son como primas hermanas, ¿no? Como mandarina de la mía. Yo le doy como un 6 de 10, la verdad. La mía es muy mediocre. Sí, es como una cosa bastante mediocre pero no molesta. Yo le pongo un 8. No sé si es el hambre que tengo. Esta mandarina creo que es lo que tenemos que coger como referencia vital en plan en esta vida igual si estás como muy para arriba todo genial luego la bajona es terrible y muy para abajo tampoco. Hay que mantenerse así. Mediocre. Estándar. Regresión a la media le decimos. Mira, ahí esto va a volver siempre tu comida. Me gusta. Pues ya está. la mandarina la mandarina ha pasado de ser un 6 a un 10 por elevar el concepto de mediocridad en este programa. Muy bien. Gakian, muchas gracias por la comida por hacerle un regalito. Me vas a echar. Gakian te ha hecho un regalito y creo que tú menudo regalo también tienes un regalito. Sí, no sé si estés en esta fase todavía del programa que ya aceptáis sobornos así que mira qué titular os doy tu dieta puede salvar el planeta. Vaya clickbait, ¿no? Ya, pero... Se nota que eres youtuber, ¿eh? No, además lo... Tu dieta puede salvar el planeta. Lo digo en la introducción del libro que me sentía mal como decir que parece que es una aquí un clickbait o qué amarillista y obviamente es cierto. De hecho, en las simulaciones y en los datos que doy en el libro se ve que simplemente cambiando la alimentación mundial ya reencauzaríamos y entraríamos en los objetivos de reducción de emisiones solo con la dieta. Algo que no va a pasar. Responsabilidad individual. ¿Eh? Señores ricos que cogéis el jet privado para ir al Mercadona. Nos está viendo... Yo me tomo aquí una mandarinita pero tenéis que colaborar un poquito también. No sé si algún multimillonario no esté mirando pero es buen consejo. Es buen consejo. A lo mejor alguien lo está mirando desde un jet privado. Responsabilidad individual pero para hacer acción colectiva. A mí eso me gusta. ¿Qué podemos hacer para salvar al planeta con nuestra dieta, Aitor? Pues mira, hay una forma muy sencilla de descomerir de una forma más sostenible. Resulta que... Puedes comer las mandarinas. El truco en atragantarse. No, que tampoco queremos que te mueras. Bueno, hay una gran noticia y es que seguir una alimentación sostenible es completamente compatible con una alimentación saludable. De hecho, pues la producción de alimentos es ahora mismo la parte que genera el ser humano, la actividad del ser humano más contaminante con más emisiones. Y hay una parte muy positiva y es que es muy variable. No tiene nada que ver a si tú sigues una dieta que esté basada, por ejemplo, en productos cárnicos a si priorizas más proteína vegetal. Hay zonas y hay partes de tu alimentación que no va a tener mucha diferencia. Por ejemplo, que tú te tomes de postre una mandarina o una ciruela, al planeta más o menos le da igual. O que tomes patata o arroz, no hay mucha diferencia. Pero a la hora de escoger prote, que tú escones un filete... ¿Lo decís así? Sí. Los que trabajáis te decís prote. Prote. Porque parece como más coloquial de los prote, los hidratos, las grasas. A la hora de escoger prote, la diferencia medioambiental, si tú priorizas carne, ave, huevos, lácteos, es muy diferente a si la basas en proteína vegetal como es el caso de la legumbre. Porque, claro, alimentar animales es muy ineficiente. Tienes que, durante meses, alimentarlos, darles de beber, que estén en una superficie y luego los matamos para comerlos. Ahí hay una ineficiencia de recursos, sin entrar ya en el tema de las burradas que les hacemos a los animales. Pero ahí ya hay una ineficiencia de recursos enorme, pues es mucho más eficiente y medioambientalmente sostenible si las plantas que cogen nutrientes del suelo y la energía del sol ojo, qué inventazo, una planta no la comemos directamente. Las plantas son el artilugio del futuro. Hay plantas con luz ya. Yo solo quiero que sepas que mi souvenir es este, que es un corazón y esto, pues mi hemorroide se parece un poco, la verdad. ¿Por qué tienen estas coladas mandarinas? Esto es como que se va a separar por mitosis, ¿verdad? ¿Te imaginas? O esporula la mandarina. Este es el, yo creo que el, es para taparlo, por si te la quieres dejar a medio, dices exprimo la mandarina y luego le pongo el taponcillo. Este hombre es un pozo de sabiduría. Yo me quiero quedar con esta, así que me voy. Solo pozo, solo pozo. todo junto, todo junto, ¿quieres darme alguna cosita más? ¿Te quedo? Sí, pero no te quedes con mi mandarina, tío, flipado. No me iba a quedar con una mandarina mediocre tampoco. Nada, para acabar, última pregunta. Los que somos padres estamos preocupados en la dieta de nuestros hijos, hay mucha obesidad infantil en nuestro país, en el mundo en general, en los países más desarrollados, sobre todo. ¿A qué es debido y cómo podemos solventar este gran problema? Sí, bueno, el problema de la obesidad infantil es uno de los muchos que hay en la alimentación infantil y es un poco como la consecuencia de esos malos hábitos. Tenemos una juventud que es demasiado sedentaria y que también nos sigue una alimentación que sea saludable y tenéis un gran reto a las familias porque es que nada en el contexto os ayuda. Es decir, tenéis la publicidad de alimentos malsanos constantemente bombardeándolos, los menús del cole que no siguen los mejores perfiles nutricionales. Luego, además, los alimentos que son malsanos resulta que son los más intensos a nivel de paladar. Acostumbramos desde pequeños, desde que ya empieza la alimentación complementaria, desde que empezamos los seis meses, vemos que ya se le están dando productos muy azucarados, productos que en el paladar son mega intensos. Claro, luego el intentar dar a los peques, un tomate cherry o un platito de guisantes y dice, yo no quiero esto, yo quiero mis alimentos infantiles intensos. Como nada del contexto nos ayuda, es realmente difícil incorporar una rutina saludable. Así que en eso estamos, intentando inculcar buenos hábitos, dar muchos recursos a las familias y sobre todo cambiar el contexto en casa. a veces lo puedes conseguir con una actividad tan sencilla como poner un frutero haciendo que la verdura, que los alimentos saludables estén más disponibles, ese cherry, ese pepino partido al medio, una zanahoria y sobre todo que tampoco normalicemos los productos ultraprocesados en casa, los productos malsanos constantemente. No nos sometamos las familias a tener que escoger cada mañana en qué hago, desayunar ciruelas, plátano o galletas, porque si las tienes en casa te las vas a comer. No compres tanto y déjalo para ocasiones excepcionales. Claro. Aitor, súper interesante todo lo que nos has explicado. Muchas gracias por venir. Ha sido todo un placer por nosotros. Te esperamos aquí algún día más y nos vemos pronto. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Y nada, esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado mucho de la entrevista que ha sido brutal. Dale un buen like a este vídeo aparte de compartirlo por todas las redes sociales y claro, suscribiros al canal y campanita ya que la semana que viene tenemos una entrevista impresionante, brutal. Muchas gracias por vernos y adiós. Sí, mira, se le nota por aquí la lágrima, tiene un retrogusto interesante, sabores primaverales y se le notan que viene de suelos muy, muy terrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!